Y todas las veces que los abs de Jungkook enamoraron a ARMY ARMY ha disfrutado de varios momentos cuando el Golden Magne deja ver sus abs e incluso los demás integrantes de BTS han reconocido el esfuerzo que pone el idol para trabajar en su cuerpo Estas son las mejores veces que Jungkook de BTS lució sus abdominales y enamoró a sus fans dentro o fuera del escenario Jungkook presumiendo sus abs durante la competencia de Idol Star Athletics En estos juegos anuales, Kookie se lució con sus abs en varias ocasiones y sus fanáticos tienen todas las pruebas circulando en redes sociales Durante la gira Love Yourself de BTS, en la gira de Love Yourself y más específicamente en Chicago el Golden Magne fue motivado por V de BTS para mostrar sus abs Este momento sigue siendo uno de los favoritos y la sonrisa de ambos idols lo dice todo En una coreografía de Fake Love, Fake Love tiene más de 940 millones de visitas en YouTube Y Kookie no dudó en incluir una levantada de camisa en la coreografía Y ARMY está agradecido de tener muchas fotos de este momento En los Billboard Music Awards con Fake Love Nuevamente con Fake Love, Jungkook se lució al dejarse ver el abdomen junto con un sensual baile grupal Este momento ha quedado registrado en varios videos oficiales o editados con mucho cariño por ARMY Kookie vestido de negro Los fanáticos de BTS sabrán apreciar todas las veces en las que el Golden Magne se lució en el escenario Y este momento vestido de negro es uno de los más queridos El motivo, mejor preguntémosle a las abs de Kookie al ritmo de la música Red Velvet, quien dice que Jungkook solo se levanta la camisa con la mano izquierda El idol del K-pop no duda en utilizar ambas manos para levantarse la camisa y todo mientras está cantando a todo pulmón En el programa de Running Man Running Man es un programa de televisión surcoreano muy popular internacionalmente Aquí podemos ver muchas estrellas y Kookie de BTS fue uno de los invitados que más destacó Kookie con su cabello rojo En otra presentación musical de Fake Love El Golden Magne presumió llevar el cabello rojo Y durante un momento presumió sus abs Este es un momento que ARMY siempre recordará con cariño Durante uno de sus solos en el escenario ARMY supo que el solo de Jungkook en el escenario sería especial Y esto se repite en cada una de las presentaciones junto a BTS El chico presume ser un bailarín profesional Y por lo tanto merece tener mucho tiempo para destacarse en el baile En la coreografía de ON Este podría ser el último momento que te compartimos de Jungkook y sus abs Sin embargo aquí fue posible administrar a Kookie gracias a su vestimenta El chico mostró su figura casi todo el tiempo Y ARMY no negaría que las 369 millones de reproducciones en YouTube se consiguieran solas